En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias porque estás vivo y vives para que nosotros tengamos vida en ti. Gracias porque viniste a cumplir tu misión y la cumpliste a cabalidad para darnos la salvación. Y hoy nosotros nos podemos salvar por lo que tú viviste y lo viviste hasta el final. Gracias por regalarnos tu Espíritu Santo que nos llena de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de gozo, de paz, de alegría, de amor, de unidad. Que nos da todas las capacidades que necesitamos para vivir en ti, contigo y para ser tuyos hasta el final. Gracias infinitas papacito Dios porque ese Espíritu Divino no es nada más ni nada menos que tu amor unido al amor de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias porque tú nos enseñas a amar con el amor de Dios. Gracias, muchísimas gracias. Dame la sabiduría que necesito. Toma mi mente, saca de ella mis pensamientos y llénalos de los tuyos. Dame tus palabras, que mi garganta tenga tus sonidos, mis ojos tus miradas y todo mi cuerpo tus actitudes para que pueda llegar este mensaje hasta muchos que necesitan de ti. Y gracias por esta gran oportunidad de llevarte a muchos corazones. Santísima Virgen, Madrecita Buena, San José, Papacito Especial, me uno a ustedes, familia de Nazarete, para que nuestras familias sean llenadas de paz, de gozo, de alegría, para que haya mucha armonía y para que haya misericordia y perdón, que ustedes lo consigan del Señor Jesús para todos nosotros. Santos Ángeles de nuestra guarda, santos Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, unidos a San Joaquín y a Santa Ana, abuelitos del Señor Jesús, también nuestros queremos pedir junto con San Ignacio de Loyola y Santa Mariam de Belén, que seamos bendecidos y sellados con la sangre de Cristo que intercedan por nosotros ante Jesús y que esa bendita sangre cubra este lugar y todos los lugares, personas, animales, cosas, familias, todos los que va hasta donde llegue este programa. Para que así esa bendita sangre, igualmente con el poder sanador de las llagas divinas, pueda penetrar en lo íntimo de nuestro ser y nos capacite para ser de Dios y para vivir para Dios. En nombre de Jesús de Nazaret, con el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo ato a la cruz de Cristo toda fuerza o poder del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces que nos hayan hecho daño, nos estén haciendo daño o nos quieran hacer daño. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale Dios como rendidamente, se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón, nuestro corazón, semejante al tuyo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermanos, bienvenidos a este programa, a esta enseñanza. La paz, el amor y la alegría de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. Les deseo lo mejor del mundo. Y pongamos atención, porque voy a compartir algo especial. Algo extraordinario. Algo que me sale del alma. Hace unos días, recibí una cartita, un mensaje de una señora en que me decía, hermana, sus programas son programas de enseñanza, sus programas están llenos de amor, sus programas, en ellos usted nos llama la atención, nos regaña. Sus programas son programas a través de los cuales un padre de familia, una madre de familia, aprende cómo ayudar a sus hijitos. Hasta ahí la cosa, bueno, son programas de Dios. Yo qué puedo hacer, yo transmito lo que Él me da, yo me lo creo, y le doy gloria a Dios, porque es lo que quiero hacer, yo no quiero hacer más nada. Pero la señora sigue diciéndome, hermana, yo quiero amar a Dios como usted lo ama. Y yo quiero que Dios me ame a mí como la ama a usted. Entonces, yo me quedé como estática, dije Dios, a amar a Dios como yo lo amo, válgame, vaya a saber, vaya a saber. Y amar, que Dios te ame como me ama a mí, pues como que no, porque tú eres especial, tú eres única, y a ti te va a amar como Él quiere amarte a ti. Y no tienes que esperar en una fila para que Dios te dé su amar. No, no, para nada, para nada. Te va a amar y te va a amar y te va a amar a manos llenas, desbordante, tanto cuanto tú le recibas, porque todo depende de allí. Pero ahora sigue lo bueno, póngale cuidado. Yo le contesté a la señora y no es el caso de yo traer el testimonio de ella, porque el que voy a traer es el mío. Este está más pesado todavía. Póngale cuidado. Yo me puse a pensar, Dios, ¿qué es esto? Y voy a hacer este programa con un título muy, 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 muy rarito. No rarito, un título. ¿Te han gritado alguna vez? Oye, lo repito. ¿Te han gritado alguna vez? Bueno. Resulta que esa mañana yo terminé mi lecho divina y yo le digo al Señor, mira, yo quiero terminar mi lecho a las seis y media y de seis y media a siete yo quiero estar contigo. Pero resulta que cuando uno quiere estar con el Señor aparecen dos mil cosas diferentes. ¡Oh, Jesús! Aquella mañana terminé cinco minutos antes de las seis y media, cinco y veinticinco. Cerré el... donde estaba haciendo mi lecho, me crucé, cerré mis ojos y le dije, Jesús, voy a empezar ya. ¿Qué hago así? Así, un favor. Yo me quiero recostar en tu pecho. Y estaba, estaba recordando lo que la señora me había dicho. Me quiero recostar en tu pecho porque yo quiero sentir tu amor. Jesús, pero te quiero amar con tu amor. Y me recosté. Y me quedé quietecita, recostadita, como quien está recostada en el pecho de alguien. Y yo lo que quería era estar recostada en el pecho de Jesús. Hágale, ahí estoy. Cuando le digo, yo quiero amar con tu amor, enséñame, por favor, a amar con tu amor. ¡Oh, problema! Imagínense que en ese momento vino a mi mente un personaje. Es real, es una persona muy especial. No puedo dar muchos detalles porque no quiero que nadie vaya a identificar nada. Esa persona tiene una posición muy grande, muy buena, tiene muchos empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa persona, a ver, no voy a decir se caracteriza porque no quiero ser injusta. Uno. Dos. Yo personalmente no he trabajado con esa persona. Si le he visto dos o tres veces es mucho. Tercero, no he estado frente a esa persona para poder decir, esa persona es así, así, así. Pero por lo que me ha tocado orar con personas que han trabajado con ese personaje, es muy duro, porque se caracteriza por ser una persona dura, habla fuerte, regaña a diestra y siniestra y pues como que les hace llorar muchas veces a quienes trabajan con ese personaje. Entonces, si yo tengo a esa persona de frente a mí y yo sigo en mi posición de oración, recostadita en el pecho de Jesús así, y acabo de decirle, recuerden, enséñame a amar con tu amor. Yo quiero amar con tu amor. Veo a ese personaje y empieza a hablarme duro, pero muy duro, gritado. Y yo me quedo tiesa, tiesa, tiesa. Yo por dentro de mí estoy diciendo, Jesús bendícele, Jesús amale, Jesús, Jesús. Pero es que regañaba a todo pulmón. Y yo, Dios, Jesús, 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 Jesús. Y era a mí el que me estaba regañando. Entonces, cierro los ojitos, agacho mi cabeza, esa persona termina de regañarme y agacho mi cabeza y con mi cabeza agachada le digo, en una paz inconmovible, usted tiene razón. Me quedo así. Cuando le digo, usted tiene razón, levanto mi rostro, miro a la persona y le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y entonces, me dijo que sí. Oiga pues, me dijo que sí. Cuando me dijo que sí, yo le pregunté, ¿a usted le gusta que le griten? Y entonces, yo me quedo así, esperando la respuesta. Y me dice, no. Y le dije, ¿por qué usted grita? Si no le gusta que le griten, no haga a otros lo que no quiera que le hagan a usted. Y le dije algo más. Y le dije, ¿sabe una cosa? Usted no me acaba de gritar a mí. Usted le acaba de gritar a Jesús. Porque la palabra del Señor dice que al final nos dirá el Señor, lo que hiciste al más pequeño de los míos, me lo hiciste a mí. Luego usted acaba de gritarle a Jesús de Nazaret. Entonces, la persona se quedó así y en ese momento, esa figura, esa figura como que se me desapareció y aparecí yo en la escena. Como si fuera ese personaje. Hermanos, hermanos, hermanos. Decirle a Dios, enséñame a amar con tu amor, lleva consigo un aprendizaje. Porque cuando nosotros no hemos sabido amar, porque no nos amaron de niños pequeños, no va a ser tan sencillo que nos metamos la mano en el bolsillo y saquemos una tarjetita o cojamos la Biblia, agarremos la Biblia y empezamos a leer y nos dice, no, no. Las cosas son con hechos palpables. Son con práctica. Cuando nosotros no hacemos a los demás lo que nos gusta, que nos hagan a nosotros, nosotros estamos expuestos a que cualquier otra persona nos lo haga a nosotros. Y te garantizo que el día que nos lo hagan a nosotros, no nos va a gustar. ¿Por qué el título de este programa, te han gritado alguna vez? Seguramente. A muchos de niños suscritos nos gritaron, hasta nos maltrataron, hasta nos pueden haber golpeado. ¿Quién? Otra persona. Que en su tiempo le gritaron, le maltrataron, le golpearon. Y lo más triste de todo es que dice, cuando yo crezca, no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Y realmente, ese es su deseo, esa es su necesidad. Pero ocurre algo que es delicadísimo. No los tratas igual, los tratas peor. Porque como lo que uno tiene adentro es lo que da, ese es el problema serio. Y la pregunta clave es, ¿qué tienes dentro de ti? Creo que yo tengo un programa de la serie esta, de la familia, si no estoy mal, es el programa número dos. Es el número dos o el número tres. Damos lo que tenemos dentro. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué tienes dentro? Porque si ante esa escena que me presentó el Señor, cuando le dije, enséñame a amar con tu amor, y yo le pregunto a ese personaje, es el número tres, me dice Carolina. Gracias, Carolina. Yo le pregunto a ese personaje, a usted le gusta que le griten y me dice no. Y yo le digo, ¿por qué grita usted? Y le saco el pedacito de la Biblia que lo voy a compartir en este momento. Pongamos atención, porque es materia de sanarnos, no es materia de culpar a nadie, no es materia de ponernos a sacarle los trapitos sucios a una persona y a otra. ¿Para qué? Con eso no nos ayudan. Yo les pongo un ejemplo. Yo no me siento bien, estoy como que no me puedo ni parar bien. Y me pregunta la doctora, ¿te tomo la presión? Y yo, pues, tómela. Me toma la presión y me dice, ¿la tienes? A ver, hagamos una exageración. 80, 60. No es inaliento, no es inaliento, no es inaliento. ¿Qué me gano yo con saber que tengo mi presión en eso si no se me hace algo para levantar un poquito la presión? Hermana, vete a tomar algo bien salado. No, yo no voy a tomar cosas muy saladas porque uno va a dañar mis riñones. Hermanita, bueno, entonces, lo que ocurre es que hay que buscar la raíz, la raíz. Con poner pañitos de agua caliente no basta. Con cambiarle la pijama a un enfermo que tiene fiebre no basta. hay que tratar de investigar de dónde viene la fiebre, qué malestar tiene en su cuerpo y consultarle a una persona profesional que sepa lo que hace. ¿Me hago entender? Aquí viene, porque es que yo me voy a devolver dentro de un momentico al testimonio, porque el personaje aquel ya lo mencioné y no va a decir quién es, pero es real. Pero es que este personaje es más real que sí, porque yo con ese no me he enfrentado nunca. Me enfrentó el Señor para que yo sintiera en carne propia lo que otros han dicho que es cierto, pero para que yo reaccionara y me diera cuenta, ¿quieres amar con mi amor? Empieza haciéndolo. Entonces, aquí viene lo bueno. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo séptimo, y empezando en el verso 12, Mateo 7, 12, del 12 al 14. Realmente es un solo versículo, el 12, pero vamos a ir un poquito más. Así pues, hagan siempre con los demás como ustedes quieran que ellos hagan con ustedes, porque esto es lo que manda la ley de Moisés y los libros de los profetas. es de Dios, eso viene de Dios. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Ese papá coge y golpea sin compasión a esa criatura, esa criatura va a odiar a su papá toda la vida, pero es que el papá está odiando al papá de él, o sea, al abuelo del niño, porque también hacía lo mismo con él. Pero hay una película que se llama La Cabaña, me parece. No le estaba haciendo propaganda a películas, pero es muy bueno que sepan donde hay un caso durísimo, durísimo de un papá que maltrataba a su niñito y golpeaba a la esposa. Y este niño, yo no les cuento más, si la quieren ver, véanla, tiene como personaje especial, una morena muy especial para que sepan cuál es la cabaña y un niño chiquito. Bueno, dejemos eso, hacemos a otros lo que ya hicieron con nosotros. Y aquí está diciendo, no hagas a otros para que no te lo hagan a ti. Conclusión, hoy que estoy haciéndole mal a otros, tengo que corregirme yo. No tengo que seguir hablando de mi papá, no tengo que seguir hablando de mi abuelo o abuela, no tengo que seguir hablando de mi padrastro o madrastra. yo me sano hoy con el poder, la fuerza, el amor y el espíritu de Dios. De lo contrario, quiera yo no quiera, en el momento menos esperado voy a reventar y voy a salir haciendo daño a otros. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué no me he acercado a Jesús? ¿Por qué no he hablado con Jesús? ¿Por qué no le he pedido a Jesús? Yo le pedí, quiero amar con tu amor y eso es una receta muy bonita, amé a Dios con el amor de Dios, eso es muy bonito, amé a Dios. Esta señora en su mensaje me dijo, yo quiero amar a Dios como usted lo ama, pues mi hijita aprenda porque esto está muy duro. ¿Listo? Aquí dice, verso 13, capítulo 7 de Mateo, verso 13, entren por la puerta angosta, la puerta y el camino que llevan a la destrucción, óigalo, a la destrucción son anchos y espaciosos y muchos entran por ahí. En otras palabras, hago una pequeña pausa, nosotros somos muy manguianchos, vea, esta manga es ancha, por ahí cabe de todo y nos parece bien, se entra un mosco, se entra hasta un rastón, cualquier cosa puede entrar por ahí, pero no está bien, no está bien y aquí nos está diciendo, ¿a dónde quieres ir? Yo quiero ir al cielo, yo no sé tú a dónde quieres, ah no, yo al cielo, ah no, qué pereza hermanita, para no tenerse que ir allá a seguir orando toda la vida, ah no, qué pereza, el día que entres a la puerta del cielo, porque te llamaron, te va a mirar Jesús y te va a decir, a ti te va a perecer a la iglesia, ¿verdad? Ay sí señor, es que ese padre era más cansón, a ti te va a perecer estar en la misa, sí, sí, sí señor, ¿para qué te va a mentir? Sí, tú te confesaste alguna vez, la realidad del señor, una vez me confesé y más mal confesado, porque yo no le dije a ese padre nada de lo que le tenía que decir, tú ibas y recibías mi cuerpo, mi sangre, esa medicina de sanación que yo les dejé para que tuvieran vida, no, no señor, no, no, entonces le dice, no te angusties, no te entristezcas, ¿sabes una cosa? Métete por aquella puerta y te va a mandar por la puerta ancha, pero ¿a dónde va la puerta ancha? Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, entren, verso 13, por la puerta angosta, la puerta y el camino que llevan a la destrucción son anchos y espaciosos y muchos entran por ellos, verso 14, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y estrechos y pocos los encuentran, palabra de Dios. me devuelvo a la historia del personaje cuando ya el señor me dio la lección y le dio la lección al personaje, ojalá le haya llegado porque uno no sabe, Dios utiliza medios e instrumentos, yo sé personalmente que muchas veces hay personas que se han convertido porque yo llegué a su casa y yo le dije no sé qué, yo no he ido a esa casa nunca y yo conocía a esa persona, no, me vio y vea usted ahora en el sueño ni se diga, es que usted en el sueño me dijo que yo era una persona de pasiones bajas y empezó la revolución y la revuelta y esa persona me quería matar a mí, física persona, física. Cuando yo trabajé en el desierto de California me llegó a la iglesia a buscarme y se me puso de frente y me dijo yo la quiero matar y yo Jesús, 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 que yo la quiero matar alabado sea Dios, pero así, cara a cara, que yo la, más duro, más fuerte todavía, le digo alabado sea Dios y yo no la conocía, pero después el Señor me dio la oportunidad de orar por esa persona por sanación, pero en una forma muy rara porque fue a través de una llamada telefónica que me ubicó y me pidió y después llegó a mi casa, le di una cita, llegó a mi casa y habían pasado incidentes, es que es muy largo el testimonio, tomaría todo el programa, pero la historia es que yo recibí otra llamada de una niña que se quedó, no, estaban en un retiro de jóvenes y había una muchachita que con mi predicación se desbarató toda, entonces yo pedí que se la llevaran al padre y el padre ni corto ni perezoso, muy vivo, confesó a la muchachita y se la mandó que viniera donde mí para que llorara por sanación y oigan ustedes, yo le di una cita a esa niña y resulta que la señora me había llamado el día miércoles y la cita de esa niña era el sábado y el sábado en la tarde la cita de la mamá, la mamá de la muchachita, la que me quería matar y todo estaba relacionado con un sueño que la señora tuvo, que me vio a mí y yo le decía que era una mujer de pasiones bajas y realmente tenía un gordo problema porque de niña chiquita había sido abusada, abusada sexualmente, entonces un espíritu de impureza y vaya a saber cuántos más la tenían que en su casa las ollas se movían, las tapas voljaban, todo horrible, horrible, y lo peor era que la señora quería hacerle pensar a la niña que la niña tenía el mismo problema de ella de abuso sexual y resulta que no, resulta que no, esa niña lloraba y decía mi mamá no me escucha, mi mamá no me oye, mi mamá no entiende, yo le digo que no y no entiende, hermana por favor, y por la tarde llega la señora y yo empiezo a orar inocentemente por la señora, ya por el teléfono me había dicho barbaridades, pero no como, no se había identificado que era la que me quería matar por el teléfono, no, sino lo que ella estaba viviendo cuando le di la cita y entonces cuando llega y yo empiezo a orar y a orar por ella, yo no sé dos, tres, cuatro horas, cuánto tiempo, cuando al final me dice usted sabe una cosa, usted atendió, usted atendió, esta fue en la mañana, la otra en la tarde, viceversa, usted atendió o va a atender a mi niña, le digo a su niña, fue niña suya, resulta que la muchachita era hija de ella y para cerrar el episodio de la oración me dice, usted sabe quién soy yo, la que, la busqué en la iglesia y le dije que la quería matar, vean, uno no queda así, porque mi Dios es muy grande, pero es que son unos rollos tan grandes y Dios lo utiliza a uno, uno que culpa tiene, ninguna, porque no se utiliza, vaya a saber, pero me devuelvo al testimonio del que yo quiero amar con el amor de Dios, allá cuando se me desaparece ese personaje, aparezco yo, la que grita o gritaba, ahora ya no tanto, ahora ya no tanto, no se preocupe, ya, ya está medio salvadita, la que se enojaba por cualquier cosa, la que explotaba por cualquier cosa que veía mal, la niña, pero el que, a ver, el que se acusa no se excusa, no voy a decir que todo eso pasaba en mí por culpa de, no, pero sí, entre una cosa y otra, en resumen, todo ese testimonio de la mañana que me llenó de un gozo y una alegría inmensa, inmensa de Dios, llegó a una conclusión, en la casa de uno es donde lo conocen, los trapitos sucios se lavan en casa, dicen por ahí, la gente dice, ay tan santa, ay hermanita, eso, y yo les digo, allá pregúntale a una de las monquitas de mi casa, que es la hermana blanca, me estoy riendo, ¿verdad? Oiga, ¿y sabe cuál es la frase que siempre me han dicho? ¿Sabe cuál es la frase? Hermana, usted tiene razón, casi en el ciento por ciento de lo que dice, pero usted no sabe decirlo, y la pregunta del programa es, ¿te han gritado alguna vez? ¿Cuántas veces nos habrán gritado y nosotros ahora repetimos? Y no es para entrar por la puerta ancha para lo que estamos trabajando, estamos trabajando para entrar por la puerta estrecha y allí es donde ustedes y yo nos tenemos que agachar, nos tenemos que humillar, nos tenemos que doblar, nos tenemos que inclinar ante Dios, que es el único capaz, escúchenlo, a mí no me va a cambiar nadie, un esposo cambia a la señora por otra, pero no está cambiando ni los problemas, ni lo, está agrandando los problemas, no los está arreglando, está creando dificultades muy serias, porque no fue valiente, porque no se puso de frente ante Jesucristo y le dijo sáname Señor para que mi señora se sane, pero es que nosotros queremos sana a mi mujer, no, no es sana a mi mujer, sáname a mí, sáname por favor y todo el que pide recibe y todo el que toca le abren y todo el que llama le contestan, pero nosotros no pedimos para mí, pedimos para los demás y yo muy bueno y yo muy perfecto y yo muy santo y yo voy para el cielo, que el día que nos llevemos la sorpresa, miren, a mí me tiene muy impresionada lo de la pandemia, impresionadísima, ¿por qué me impresiona? Porque hay gentes muy capaces económicamente, muy capaces, tienen propiedades, tienen edificios, tienen cuentas de bancos, tienen inversiones en el país, fuera del país, y yo me pregunto, yo, la hermana Blanca, con esta cabecita tan loca, Teresa de Ávila decía que la mente era la loca de casa, eso decía, y esta mente mía es loquita, muy loquita, escúchenme, ese señor, don como se llame, ya pensó que en el momento menos pensado le entra ese virus del COVID y en uno, dos, tres días está en una UCI entubado con un diagnóstico de tres, cinco días para vivir, ya tiene un testamento, ya sabe a quién le va a traspasar sus bienes, ya pagó las deudas que tiene, saben los demás quién le debe, nada y los agarra como que estoy sentado aquí y ya no puedo tragar y ya no puedo respirar, ¡pum! una ambulancia para el hospital y ya, y acabó todo, esfuerzo de años, sacrificios, luchas sanas, sanas, dinero sano, no estamos hablando de dinero sucio, trabajo hasta el cansancio, ¿para qué y para quién? Si ni siquiera pudiste decir, vea, en mi ropero tengo una libreta metida dentro de qué y ni la señora sabe porque quien le arregla el ropero es una muchachita que llega y limpia y deja todo así, ¡pum! La señora nunca se ha metido ahí y ahí está una fortuna guardada, vaya a saber cómo, si en billeticos, vaya a saber si en una inversión, yo no sé, pero ¿a quién le va a quedar eso? A mí eso me confunde profundamente porque somos tan superficiales, somos tan para ya, 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 sí, déjeme en paz, no me moleste, ya no me diga más, yo a misa cuando quiera, yo me convierto cuando quiera, no, ni tú vas a misa cuando quieras, ni te conviertes cuando quieras, tú debes, debes estar en paz con Dios, por lo menos, que lo de la tierra se quede en la tierra, pero tú te vas con el que te va a llevar y el que te va a llevar es Dios y el que tienes que estar con él, pero te va a tocar entrar por la puerta estrecha, todos los resentimientos, todas las angustias, todos los miedos, todas las tristezas, todas las rabias, todas las iras, todos los rencores, todas las venganzas, pues mi hijito, eso, quítalo de encima de ti, como yo me quito este chale, quito aquí, me quedo tranquila y vino el Señor por mí, me voy con él, pero si esto no es mío, si esto me afecta, si esto me daña, ¿qué estoy haciendo aquí con esto? Entonces, fue muy dura aquella mañana para mí, muy dura, muy dura, muy dura, muy dura, pero me enseñó mucho, porque me dijo, así como tú trates a los demás, te van a tratar a ti, y realmente, cuando uno no trata bien a una persona, uno queda, quizás, más afectado que la persona, porque todo lo que la persona puede decir, como es de grosero, como es de grosera, que hombre tan malo, que corazón tan duro, eso, pero se limpian las manos y se van tranquilos a seguir viviendo y hacen la persona a un ladito, pero tú, tú, ¿a cuál ladito te vas a hacer si tú eres el que haces daño, si tú eres el que no sabes manejarte, comportarte, llevar adelante una familia, llevar adelante una amistad de un esposo, de una esposa, un hombre, una mujer, no crean ustedes que yo no he pensado muchas veces, yo he pensado muchas veces, Dios mío, ¿qué hubiera pasado que yo me hubiera casado y un hombre me fuera a gritar o levantar a la mano para golpearme? Yo no sé qué hubiera pasado, porque mire, que pronto compramos el apartamento en compañía, que compramos las cositas de la cocina en compañía, que yo puse el horno, que yo puse el refrigerador, que yo puse no sé qué, y este bendito viene a gritarme y a golpearme, ¿cómo hago para sacar mis cositas? Porque yo no le quiero dejar lo mío, ¿para qué atrás se lo goce? Ah, no, pues como que no, ¿sí o no? Yo no me hubiera resistido, no, perdón, no, porque yo no voy a dejarlo todo, yo no voy a abrir mi corazón, a vaciar todo mi ser para dárselo a esa persona, a quien creo que me ama, que me valora, que me acepta, que es capaz de darlo todo por mí, para que venga a maltratarme, a humillarme, a decirme palabrotas, pues como que no soy capaz, y si vieran cómo sufro, yo sufro, pero yo no sufro, yo le paso el sufrimiento a Jesús, pero como soy ser humano y tengo un corazoncito muy grande, me duele ver que ese hombre golpea a esa señora o ese señor golpea a esa señora, que ese papá golpea a esos niños y los niños no entienden, porque me pega, porque me pega, yo no he hecho nada, entonces ese niño ya la mentecita empieza, yo me voy de esta casa, pero cuántos años tiene, ocho, nueve, diez años, ¿para dónde se va a ir? ¡Uh! el mundo está así, para recibirlo, allá están, a un niño que lo maltratan en su casa, en la escuela, en el colegio se dan cuenta y no por los golpes, sino por el estado de ánimo de la criatura y los que están afuera esperando niños también se dan cuenta y allá afuera no todos esperan niños, yo cuando vivía en Estados Unidos aprendí esto, que esas personas que esperan allá afuera no todos esperan niños, no, hay unos que vienen con la droga y cuando llega el momento de la salida están buscando a quién se la van a pasar y eso lo sé porque lo vi y lo viví, entonces, hay otros que esperan a ese niño que lo van tristecito, calladito o maluquito y sale así y patea el backpack, ese morral y esa cosa y va así alicaído y entonces el señor se adelanta por allí y se lo encuentra y le dice ¿para dónde vas hijo? te puedo acompañar, ese es el que le va a hacer daño pero lo captó en la forma de ser del niño como va el niño no va alegre para su casa no va contento para su casa entonces entonces no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti vamos a orar porque todos nos hemos equivocado y entre todos me pongo yo de primera con un título grandioso por eso les he dicho no crean que la hermana blanca es santa oren por la hermana blanca ayúdenle ayúdenle porque uno es llamado por Dios uno tuvo ese don y esa gracia de responderle a Dios pero ahora a Dios hablando con el mazo dando ahora hay que trabajar esta historia para que sea de verdad de Dios porque yo me puedo condenar más fácilmente que cualquiera de ustedes ¿saben por qué? porque me dieron carismas porque me dieron dones porque me dieron bendiciones pero me van a pedir cuenta me van a pedir cuenta de lo que me dieron el que no conocía a Dios el que no ha sabido nada pues no va a tener que dar la misma cuenta que yo entonces es abrir el ojo estar alerta y orar orar mucho porque que si ustedes se le acercan a Jesús le dicen enséñame a orar y enséñame a amarte como tú amas te va a mostrar donde están las debilidades ¿para qué? para que las ayudes a arreglar para que pongas de tu parte lo tuyo él va a poner el resto si él te muestra a ti algo que tú tienes que arreglar ya te hizo un favor te lo mostró dos ya te dio la gracia para solucionarlo tres va a estar contigo en el momento en que lo hagas luego eso no es ningún problema hermanita yo no puedo hermanita yo no soy capaz hermanita quédese calladito calladita y usted no puede pero Jesús puede usted no es capaz pero Jesús es capaz por eso esas dos frasecitas y termino con ellas para que hagamos una oración cuando usted tenga alguna dificultad cuando usted tenga algún problema cuando usted vea que todo se le cerró y ya todo está oscuro horrible y no puede cierre los ojitos y diga Jesús yo no puedo tú sí puedes me abandono en ti Jesús yo no puedo tú sí puedes me abandono en ti otra vez Jesús yo no puedo tú sí puedes me abandono en ti y otra frasecita Jesús yo no soy nada tú lo eres todo me abandono en ti Jesús yo no soy nada tú lo eres todo me abandono me abandono en ti una vez más Jesús yo no soy nada tú lo eres todo me abandono en ti vamos a cerrar los ojitos vamos a pedirle perdón al Señor por los errores que hemos cometido lo grande y lo lindo de Dios es que podemos venir a Él como estemos con todos los errores que hayamos cometido tal cual nos sintamos y Él se va a sentir feliz de tenernos a sus pies Él se va a gozar de que hayamos venido donde Él y no nos hayamos ido a buscar cualquier persona para llorar y decir para que nos den un beso para que nos den un abrazo ni ese beso ni ese abrazo va a suplir lo que Jesús va a hacer por ti porque lo que Jesús te va a dar llena los vacíos afectivos de tu vida lo que una persona un ser humano te pueda dar nunca va a llenar tus vacíos afectivos porque la mayoría de los problemas tienen su raíz en resentimientos en rabias en odios en iras en rechazos en maltratos en humillaciones que sólo con el perdón de Dios se sanan y sólo el amor y la misericordia infinita de Dios los puede sanar así es hijo hija querida que cuando tengas la gracia de reconocer que algo no está bien en tu vida no busques a nadie excepto el sacerdote para confesarte no como amigo para confesarte pero cae primero a los pies de Jesús y dile aquí estoy señor sana mis heridas y empieza a entregarle esa persona que te maltrató entregale esa persona que te golpeó esa persona que te hizo ese chisme esa crítica esa difamación esa persona que te ha hecho bullying y se ha burlado de ti de mil maneras diferentes entregaselo entregasela o entregaselos a Jesús dáselos a él y dile con todo tu ser aquí estoy señor haz en mí y de mí lo que tú quieras y no te asustes si te empieza a presentar figuras la figura de esa persona es que no recuerdo bien ve hermanita yo estaba niña no tiene que recordar nada entreguele esa figura a esa persona si recuerda nombre con nombre propio si no recuerda nombre no se preocupe dile te entrego esto que está llegando a mi mente y a mi corazón Jesús sácalo de mi vida y lo que represente díselo yo no entiendo señor yo no capto no importa lo que represente dile lo que represente este personaje en mi vida ahí te lo dejo hermanita fue que me dijeron que de niño a mí me habían violado no te pongas a meterte en esos chistes y en esas cosas dile Jesús haya pasado lo que haya pasado yo te entrego la persona o personas si recuerdo si sé entrégaselos como persona con nombre propio si no recuerdas nada entrégaselo como eso es muy horrible eso es muy maluco pero dile yo te entrego todo ese paseo señor todo lo que haya pasado toda esa monstruosidad te la entrego y hoy te doy todo el poder y la autorización para que hagas en ellos y con ellos lo que tú quieras sánalos bendícelos perdónalos amalos y dame tu perdón para yo perdonarlos con tu perdón divino Jesús acepto tu perdón y con tu perdón divino quiero perdonar a toda persona hombre mujer niños jóvenes adultos ancianos todos los que hayan hecho algún daño en mi persona en cualquier edad de mi vida hoy te los dejo para que tú los bañes con tu sangre para que tú Jesús los metas dentro de tu corazón divino para que tú los irradies para que tú los purifiques para que tú los bendigas y sabes Jesús para ellos ellas ya en la eternidad si ya murieron o vivos yo quiero pedirte bendiciones inmensas si todavía están vivos dales muchas más bendiciones que a mí si ya están en la eternidad Jesús yo quiero perdonarlos por todas las personas que no les hayan perdonado yo quiero pedirles perdón por todas las personas que no les hayan pedido perdón yo quiero dar y recibir ese perdón para desatar esa personita que ya está en la eternidad con tu perdón divino y que tú puedas perdonarle y desatarle en la eternidad te lo estoy pidiendo Padre en nombre de Jesús de Nazaved y lo pido para tu gloria y gracias 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 infinitas gracias amén ahora allí donde estás con tus ojitos cerrados vamos a voy a invitarte a que hagamos unas letanías de la humildad que un día cayeron en mis manos son del cardenal Mary del Val y vamos a decirlas pausadamente las va repitiendo a medida que yo las digo Jesús manso y humilde de corazón óyeme vuelvo a decirla y tú contestas óyeme Jesús manso y humilde de corazón óyeme del deseo de ser lisonqueado líbrame Jesús otra vez del deseo de ser lisonqueado líbrame Jesús vamos a seguir contestando líbrame a la oración a la frase que yo diga del deseo de ser alabado líbrame Jesús del deseo de ser honrado líbrame Jesús del deseo de ser aplaudido líbrame Jesús del deseo de ser preferido a otros líbrame Jesús del deseo de ser consultado líbrame Jesús del deseo de ser aceptado líbrame Jesús del temor de ser humillado líbrame Jesús del temor de ser despreciado líbrame Jesús del temor de ser reprendido líbrame Jesús del temor de ser calumniado líbrame Jesús del temor de ser olvidado líbrame Jesús del temor de ser puesto en ridículo líbrame Jesús del temor de ser injuriado líbrame Jesús del temor de ser juzgado con malicia líbrame Jesús que otros sean más amados que yo Jesús dame la gracia de desearlo vuelvo a repetirla y tú contestas dame la gracia de desearlo que otros sean más amados que yo Jesús dame la gracia de desearlo que otros sean más estimados que yo Jesús dame la gracia de desearlo que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse Jesús dame la gracia de desearlo que otros sean alabados y de mí no se haga caso Jesús dame la gracia de desearlo que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil Jesús dame la gracia de desearlo repitamosla por favor que otros sean empleados en cargos a mí a mí se me juzgue inútil Jesús dame la gracia de desearlo que otros sean preferidos a mí en todo Jesús dame la gracia de desearlo que los demás sean más santos que yo con tal de que yo sea todo lo santo que pueda Jesús dame la gracia de desearlo otra vez que los demás sean más santos que yo con tal de que yo sea todo lo santo que pueda Jesús dame la gracia de desearlo ahora la oración cita oh Jesús que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo peremne que confunda nuestro orgullo y amor propio concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo para que humillándonos nos corresponde como nos corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra podamos ensalzar ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo amén 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 hermanos queridos que rico que nosotros podamos ser de Dios que nosotros podamos vivir para Dios que nosotros reconozcamos que hemos cometido muchos errores y que no hay otros que son peores que nosotros nosotros podemos ser los peores de todos pero miren que lindo como Dios nos pone paralelos para que nos demos cuenta no te gusta no lo hagas no te gusta pide perdón no te gusta arrepiéntete no te gusta confiésate no te gusta limpia tu mente tu corazón tu alma tu espíritu para que no lo tengas que volver a ser ese es el Señor Él nos da la medicina no hay medicina más grande y más saludable que el bendito sacramento de la confesión llegar al sacerdote mirar en él a Cristo olvidarse del hombre y decirle Señor Jesús yo vengo arrepentido porque he hecho esto y esto y esto y me duele Señor porque con eso he dañado a otras personas pero también me he hecho mucho daño porque cuando yo lo hacía se lo hacía te lo hacía a ti Jesús perdóname y muchas gracias amén hermanos queridos el Señor les bendiga les guarde les muestre su rostro tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 gracias por compartir estos programas gracias por llevarlos a otros porque cuando tú le comentas a alguien que vean ese programa tú estás siendo misionero no lo hiciste pero lo llevaste y eso lo agradece Dios profundamente no se trata de quien escribió la Biblia se trata de yo la vivo igualmente no se trata de quien hizo el programa sino yo lo llevo y lo vivo Dios les pague muchas gracias los espero en el próximo programa gracias por ver el video no se trata de quien hizo el programa